El primer tema que vamos a presentar se trata de una mirada histórica al Ezequivo, a cargo del Dr. Fernando Pietrini, quien es Magíster en Gerencia de Recursos Humanos, Doctor en Derecho Internacional Público y Profesor de la Universidad Santa María. Seguidamente vamos a tener la participación del abogado María Abrams, quien es Magíster en Seguridad y Defensa de la Nación y actualmente Capitán del Ejército. Muy buenos días, estimados participantes de este foro sobre el territorio Ezequivo. En la mañana de hoy hablaremos un poco sobre el contexto histórico desde el descubrimiento de América. Resulta, para fines del año 1498, en el tercer viaje de Cristóbal Colón, navegando hacia el este se encuentran con un estuario bien considerable por parte del marinero sevillano Juan de Esquivel. En honor a este honroso marinero se le coloca el nombre del río Ezequivo, que demarcará la frontera entre el Imperio Español y el resto de los imperios que hicieron vida en la parte noreste del sur de América Latina. Lógicamente hay que entender que el proceso de sucesiones de la corona española derivó a que el reino de Holanda formara parte de este reino español. Por ende, durante 80 años se dio un proceso hostil con conflictos armados desde aproximadamente 1568 a 1468, donde inicialmente los conflictos no fueron del orden atroz de la guerra, pero posteriormente a que fue heredado Carlos V por su hijo Felipe II, quien era muy católico y luchaba en contra de los protestantes, se da inicio a una persecución en los territorios holandeses, con lo cual, lógicamente, arreciaron las instancias. Ahora bien, a finales del año 1648, como producto de la guerra de Westfalia, se llega a un acuerdo de paz y se firma el Tratado de Muster, el cual hoy en día reposa en la ciudad de La Haya, sede casualmente de la Corte Internacional de Justicia. Y en ese tratado, el reino de España reconoce la independencia de Holanda y demarcan las respectivas fronteras. Lógicamente, las fronteras en esa época se demarcaban a través de accidentes geográficos bien característicos, como ríos, cordilleras, etcétera. Y allí se describe, en ese tratado, que la frontera entre el reino de España y el nuevo reino de Holanda, en el continente americano, no era otra que el río Esequibo. Lógicamente, transcurren los años, y ya convenimos hablando del siglo, en los años 1648, los ingleses y los holandeses dan inicio a avanzadas a través del Océano Atlántico para ellos también tener territorios en el nuevo continente, que les permitiera no solamente tener recursos económicos, sino también la búsqueda de esclavos. Y allí, los holandeses y los ingleses llegan a territorios que no estaban ocupados ni habitados, efectivamente, como son los territorios al noreste de la América Latina, específicamente en la región del Demerara y de Bervise, y lo que hoy conocemos como Surinam. Esto trajo como consecuencia que los ingleses, a finales de los años 1600, siendo limitados a través de un proceso legal que fue el liberalismo donde se controlaba al señor feudal, en este caso al rey, el parlamento disminuye los recursos económicos con la intención de que no se puedan mantener las operaciones militares en el resto del globo terrestre producto de las navegaciones que hacían los mismos para conquistar territorios. Esto trajo como consecuencia que los holandeses obtuvieran mayores beneficios desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista económico, inclusive con el dominio de las rutas marítimas. Y llegan a un acuerdo en el año de 1674 y se firma un nuevo tratado, que es el tratado de Westminster, donde efectivamente los ingleses reconocen que los territorios que conformaban Bervise, Demerara y Surinam pertenecen al reino de Holanda. Y Holanda les devuelve la isla de Manhattan, actual Nueva York, que fue conquistada por estos en 1673, se lo devuelve en este tratado. Avanza la historia, lógicamente, avanzan también la tecnología, los reconocimientos marítimos, y debemos entonces recordar que la principal vía por excelencia en esa época era la vía marítima. Y lógicamente, un trayecto desde el continente europeo a América necesitaba de tener territorios en alta mar que les permitiera que funcionaran como bases logísticas o al mismo tiempo les permitiera el reaprovisionamiento para poder seguir en sus navegaciones. Y es por ello que nosotros vemos que todas las islas que hacen vida frente al mar Caribe, específicamente como Curazao, Aruba, Bonaire, San Martín, Granada, Martinica, Guadalupe, Trinidad y Tobago, todas estas islas pasaron a ser dominadas tanto por ingleses como por holandeses. Lógicamente, los españoles, quienes mantenían la hegemonía del continente, aún no contaban con una guerra de independencia, pero ya había, lógicamente, en 1776 se materializa la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y por ende España apresura y crea las reales células con la intención de identificar y definir sus territorios y por ello en el año 1777 se crea la Capitanía General de Venezuela como parte del Virreinato de la Nueva Granada cuya frontera al este no es más que el río Esequibo como había sido plasmado en los tratados anteriores. Ahora bien, ustedes bien saben el transcurso de la historia, acontece un movimiento significativo como la Revolución Francesa en 1787 y Napoleón Bonaparte toma el control de Francia en 1799 y se emprenden las guerras napoleónicas. Tanto los norteamericanos que se acababan de independizar como los franceses le piden a Holanda que se unen a ellos para ser adversarios del Reino Unido y lógicamente de España quienes eran enemigos tradicionalmente. En este momento los ingleses aprovechando la coyuntura de las guerras napoleónicas emprenden nuevamente su campaña espasionista hacia Suramérica y ante esto entre otras toman la isla de Trinidad que pertenecía a la Capitanía General de Venezuela desde 1777. Ahora bien, una vez que Napoleón Bonaparte tiene éxito en las guerras napoleónicas se toma el control de España y se impone a su hermano José Napoleón Bonaparte lógicamente se llega a un nuevo acuerdo que es el Tratado de Ambiente en 1802 donde nuevamente se entregan algunos territorios y en este caso España que había perdido Trinidad y entre otros había perdido la isla de Menorca en el Mediterráneo hace un cambio con Inglaterra recupera la isla de Menorca frente a las costas orientales del Reino de España y entrega a cambio la isla de Trinidad y desde ese momento va a formar parte del Reino Unido hasta 1962 que se le concedió la independencia. Una vez que finalizan las guerras napoleónicas nosotros debemos recordar que se produce entonces el célebre convenio o congreso de 1814 en Viena donde los triunfarones de la guerra como era tradición nuevamente se reparten los territorios y los perdedores deben indemnizarlos económicamente como ha sucedido y como siguió sucediendo en el tiempo como en el caso del Tratado de Versalles de 1818 que derivó pues en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien ¿qué pasa en este tratado o congreso de Viena? los holandeses que eran aliados de las tropas perdedoras de Napoleón Bonaparte indemnizan a Inglaterra con la isla con los territorios de Demerara y Bervise esos territorios actualmente tenían 20.000 millas cuadradas que es la extensión territorial de lo que se consideraba como Guyana y nosotros debemos recordar para ir finalizando mi exposición que tanto en el acta de independencia del 5 de julio de 1811 como en el artículo 2 de la constitución aprobada en el Congreso de Angostura por el libertador Simón Bolívar el 15 de febrero de 1819 se ratifica que la frontera al este de Venezuela es el río Esequibo y si no fuese así el reino de Inglaterra ¿por qué reconoce en el año 1825 a la Gran Colombia con los límites que se habían impuesto en esa constitución de 1819 y una vez que se produce el movimiento de la Cosiata en 1830 y se crea la República de Venezuela Inglaterra nuevamente reconoce la frontera al este de Venezuela con el río Esequibo que es un accidente geográfico característico que permitía delimitar los territorios de la llamada de Merara y Bervise con el territorio venezolano un río con una extensión de aproximadamente 1100 kilómetros que discurre de sur a norte y desemboca en el Océano Atlántico en el estuario que es uno de los el segundo el tercer estuario del continente latinoamericano con una extensión aproximadamente de 16 kilómetros que marca efectivamente la separación entre lo que era la República de Venezuela y por supuesto las provincias de Merara y Guyana para finalizar para que ustedes tengan idea de que esos territorios siempre nos pertenecieron en 1822 el libertador Simón Bolívar le reclama al Reino Unido que ha habido la presencia de colonos de los territorios de Merara y Bervise nunca de Guyana ni nunca de Inglaterra colonos de Merara y Bervise que hacen asentamientos en el territorio Esequibo y le exigen o se ajustan a las normas de la República de Venezuela en ese momento la Gran Colombia o por supuesto deben ser retirados de inmediato de los territorios que nos pertenecen históricamente y que nos pertenecen como prueba misma de la historia que tengan ustedes un buen día muchas gracias Siguiendo la historia del ponente anterior debemos situarnos sobre todo en qué etapa estamos de la historia del conflicto del Esequibo si bien desde 1777 que se nombra la Capitanía General de Venezuela ¿qué significa esto? que se delimitan el territorio perteneciente a la Capitanía General por el Reino de España es importante recordar que este conflicto no solamente tiene el ámbito histórico sobre qué eran las monarquías en ese momento o cómo los imperios se trataban en ese momento sino que tenemos el ámbito político el ámbito social y el ámbito jurídico que es realmente lo que nos atañe a llevarnos al conflicto sobre el territorio Esequibo y desmitificar un poco que a lo largo de la historia de Venezuela los gobiernos no han hecho nada con respecto a este conflicto no solamente si han tratado de hacer todas las diligencias pertinentes para evitar por supuesto el conflicto bélico con las potencias importantes de la historia si bien tenemos por un lado un naciente Estados Unidos era una potencia emergente pero todavía no era la nación que conocemos hoy en día o sea no era una potencia genomónica la potencia en ese momento que realmente tenía el poder tras de sí era Gran Bretaña que es el territorio de la República de Guyana hoy en día entonces esto nos lleva a tener varios conflictos históricos con Gran Bretaña ¿por qué? porque si vemos históricamente como ha respondido el gobierno británico vemos que ya para 1700 existía algo llamado derecho internacional era muy débil y realmente lo que se imponía era la ley de la fuerza entonces en 1724 vemos el primer intento de Gran Bretaña por hacerse del territorio ese equipo Venezuela a través del libertador gira instrucciones a través de su canciller para tener contactos con Gran Bretaña y evitar este conflicto es la primera vez en la historia que vemos que Gran Bretaña reconoce que de río ese equipo hacia acá es parte del territorio venezolano esa es la primera vez a lo largo de la historia vamos a ver cuatro veces que Gran Bretaña reconoce que el ese equipo pertenece a Venezuela pero toda la vida y en todos los conflictos que ha tenido Gran Bretaña en el mundo ha actuado de la misma manera siempre reconocen el día que se sientan a negociar y a los días es como si no hubiese habido negociación y eso es lo que ha sucedido a lo largo del conflicto venezolano entonces se ha tratado siempre a nivel diplomático porque Venezuela era una capitanía general y ya lo que era la monarquía española venía debilitándose por las guerras europeas Venezuela acude porque muchos se preguntarán pero por qué Venezuela aún sabiendo la historia cómo comienza a aislarse la historia estadounidense por qué Venezuela acude a Estados Unidos en ese momento para podernos defender de Gran Bretaña por lo que acabo de comentar Gran Bretaña era la potencia en ese momento armada y si bien habían conflictos en esa parte de la historia que el derecho internacional tenía cabida lo que valía era la ley del más fuerte entonces Venezuela acude a que Estados Unidos nos pueda ayudar ¿cuál es el problema de eso? que Estados Unidos siempre se ha regido por algo llamado la doctrina Monroe o el destino manifiesto entonces para esa época pocas personas sabían que la doctrina Monroe cuando ellos hablaban de América para los americanos se referían únicamente a los estadounidenses se pensaba que era América para todos los americanos y no era así sin embargo Estados Unidos teniendo por supuesto su intención oscura de relegar a Gran Bretaña y expulsarla del continente americano que por eso es que apoya a Venezuela nos servía en ese momento su ayuda y después bueno nos delastraríamos de Estados Unidos pero sucede que ese porque vamos a llegar ya a lo que es el laudo arbitral vamos a centrarnos más que todo en esa parte jurídica que tanto nos interesa ahorita con la Corte Internacional de Justicia el laudo arbitral de París que se firma en 1899 porque la República de Venezuela actualmente la República Bolivariana de Venezuela insiste de hecho ya después de lo que es 1906 1905 que es irritó el laudo arbitral de París es porque en ese momento Gran Bretaña como no solamente era una potencia sino que siempre ha sido un país muy xenófobo un país muy racista le expresa a Estados Unidos que no se sentarían en la misma mesa con indios eso está en los documentos escritos lo que son los preliminares al laudo arbitral entonces Estados Unidos designan los jueces que por la parte le corresponden a Venezuela porque cuando nosotros tenemos un tribunal arbitral existen tres partes las dos partes en conflicto y la parte mediadora que en este caso sería Estados Unidos cada parte elige a un juez entonces sería Venezuela eligiendo un juez Estados Unidos eligiendo un juez y Gran Bretaña eligiendo un juez eso no sucedió de esa manera Estados Unidos elige al juez venezolano elige a un juez de ellos y por la parte de Gran Bretaña estaba un ruso pero ese ruso realmente fue criado en Gran Bretaña era por supuesto un ruso muy apegado a lo que era el imperio zarista pero fue criado en Gran Bretaña por lo tanto tenía muchos intereses en ese momento para agradarle a Gran Bretaña entonces por eso es que se dice que el laudo arbitral de París ya venía viciado porque de hecho lo que eran sus protocolos cómo debía conformarse un tribunal arbitral fue violado desde un principio entonces vamos a voy a tratar de leerles muy rápidamente cuáles fueron las consecuencias de ese laudo arbitral y por qué fueron declaradas a través del derecho internacional desde 1905 hasta la fecha que es un laudo es un documento jurídico nulo y así y así es aceptado tanto por Gran Bretaña cuatro veces como por Estados Unidos y actualmente por Naciones Unidas entonces vemos que una de las de lo que declara este laudo arbitral además de por supuesto este amañamiento de la elección de los que llevarían el tribunal como son los jueces tenemos la falta de motivación de la decisión del tribunal los árbitros no cuentan con el veredicto de las reglas aplicables en el derecho no investigaron para determinar realmente cuáles eran las delimitaciones porque los mapas utilizados en ese momento fueron amañados por Gran Bretaña cosa que la parte venezolana logró demostrar no fue establecido por los árbitros el término de prescripción de los 50 años que tenía lo que era el tratado de Tordesilla todo lo que son los documentos anteriores del laudo arbitral esto lleva por supuesto a estamos llegando ya a la parte donde Venezuela entra en lo que se denominó la guerra federal la revolución federal entonces Venezuela sale de una guerra tras otra o sea salimos venimos de la guerra de independencia y nos situamos en la guerra federal entonces tenemos un país verdaderamente debilitado entonces ese debilitamiento lo agarra Gran Bretaña para hacer ciertas incursiones en el territorio ese equipo entonces fueron más de 20 y pico de incursiones que hace Gran Bretaña a lo largo de la historia venezolana para adueñarse del ese equipo todas estas veces que Gran Bretaña intentó eso Venezuela hizo lo pertinente a nivel jurídico para que Gran Bretaña cesara las hostilidades entonces ahí llegamos por supuesto a un momento donde ya el gobierno venezolano desgastado de tanto de tanto acudir a las diferentes instancias internacionales que existían en ese momento logramos bueno se crea ya después de la segunda guerra mundial el mayor órgano internacional que conocemos ahorita que es Naciones Unidas acudimos por supuesto a Naciones Unidas para ya declarar de una manera más formal nulo el laudo arbitral de París vuelve otra vez por tercera vez a ser reconocido por Gran Bretaña que ese laudo arbitral estaba viciado y logramos sentar en la mesa de negociaciones para lograr un nuevo documento jurídico que es el que se encuentra actualmente vigente que es el llamado Pacto de Ginebra el Pacto de Ginebra no establece de quién es el territorio esequivo simplemente el Pacto de Ginebra lo que establece es que las partes en común acuerdo deben dirimir el conflicto en situación de paz eso está establecido en los primeros artículos del tratado de Ginebra y una de las partes más importantes de ese tratado es que las partes en común acuerdo deben decidir cuál es la herramienta que se va a utilizar para dirimir el conflicto cuando hablamos de herramienta estamos hablando de los distintos tribunales que pueden tomarse para dirimir el conflicto eso debe ser decidido por ambas partes si ambas partes no entran en un acuerdo puede el Secretario General de Naciones Unidas proponer cuál va a ser el tribunal que va a tomar este caso y las partes deben estar de acuerdo en esa decisión tomada por el Secretario General de Naciones Unidas en el caso vamos a llegar a la actualidad cuando Guyana dice que lleva a Venezuela otra vez con respecto a tratar de poner en vigencia el laudo arbitral de París y Venezuela por supuesto recurre a Naciones Unidas para que Naciones Unidas vuelva otra vez a su rol de conciliador y vuelva a activarse el pacto de Ginebra entonces en ese amañamiento que existe porque ya recordando que la República de Guyana para lo que es realmente un concepto muy abstracto de la independencia de Guyana no es tan cierto porque no es tan cierto porque Guyana sigue perteneciendo a algo que se llama la Comunidad Británica mejor conocida como la Commonwealth mientras Guyana siga perteneciendo a la Commonwealth queda al arbitro de las decisiones de Gran Bretaña por eso es que Venezuela insiste en que Gran Bretaña debe sentarse a la mesa de negociación porque primero ha sido históricamente la que ha firmado todos los tratados incluyendo el pacto de Ginebra y es la que tiene realmente la última decisión por pertenecer Guyana a la Commonwealth entonces necesitamos sentar a Gran Bretaña Guyana logra de alguna manera a través de Naciones Unidas que el Secretario General de Naciones Unidas proponga la Corte Internacional de Justicia vamos a recordar que a través de la administración del presidente Hugo Chávez Venezuela desconoce a la Corte Internacional de Justicia entonces si recordamos lo que dice el pacto de Ginebra ya ahí tenemos un conflicto porque Venezuela no está reconociendo a este tribunal que está llevando la causa no por el conflicto con el exequivo sino por otras circunstancias que históricamente llevaron a Venezuela al desconocimiento de esta corte no confundir como he escuchado en algunas redes sociales con la Corte Penal Internacional no es el mismo tribunal entonces por eso que Venezuela ahorita está tratando ante la Corte Internacional de Justicia deslegitimar a esa corte y lo hemos hace ya una semana logramos hacerlo porque tenemos sobre todo que dejar muy claro que el convenio que está vigente es el pacto de Ginebra y que por ende las partes deben dilucidar este conflicto con un tribunal que ambas acepten y reconozcan esto nos lleva por supuesto a tener una visión más clara de lo que sucede en el panorama internacional vemos ahorita una agresión con respecto a lo que es la ExxonMobil y ahí tenemos que dar también una historia del por qué esta agresividad de esta transnacional petrolera entonces qué es lo que sucede allí recordando que en 2008 Venezuela tuvo un inconveniente con esta transnacional verdad que ya venía que lo veníamos históricamente arrastrando de lo que fue toda la actuación de estas petroleras a lo largo no solamente de la Cuarta República sino venida desde Juan Vicente Gómez con la que y toda esta historia petrolera que conocemos Venezuela se apodera por supuesto de su petróleo y tuvimos que demandar a la ExxonMobil entonces esto nos pone en el tapete de un conflicto mundial el problema ahorita del exequivo no es solamente venezolano esto va hilado con lo que el fenómeno que conocemos de la globalización y el conflicto que hoy se presenta tanto con el petróleo como con el gas y una de las cosas que está que está aseverando este conflicto en el exequivo fue precisamente la guerra entre Ucrania y Rusia donde se ve comprometido toda la extracción de gas a nivel de Europa recordando que Europa delapidó hace mucho tiempo sus recursos y no cuenta con las suficientes fuentes de gas y Estados Unidos no se da abasto para abastecer a Europa entonces ellos necesitan otras fuentes y ya se sabe que dentro del territorio de ese equivo que siempre se ha hablado de diamantes siempre se ha hablado de constancia siempre se ha hablado de litio también tenemos una gran fuente no solamente petrolera sino que en aguas que dilimitan con el océano atlántico tenemos también fuentes grandes de gas entonces esto es lo que nos atrae hoy a este conflicto que sumado por supuesto a todo este conflicto interno que tenemos en el país por la política ellos necesitan desesperadamente lograr un territorio controlado donde contengan esos recursos Venezuela definitivamente es el país no en vano está así reconocido en el récord Guinness como el país mejor situado geográficamente y que tiene los mayores recursos Rusia seguiría siendo como el segundo ¿por qué? porque Venezuela no solamente tiene casi todos los recursos del mundo sino que los tiene en abundancia muchísimas gracias ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Gracias.